Paso a paso demostrando lo que siento, caídas fuertes pierdo el conocimiento Yo no entiendo por qué la vida es así, la vida es un juego hay que aprenderlo a vivir A jugar y no caer ante las cosas más fuertes, dejar y desechar la crítica de la gente Aprender a caminar antes de correr y aprender a meter las manos para después caer Creer que cada caída tiene su recompensa, dejar de planear todo y esperar que lo bueno venga Que nada te detenga, experiencia no te falta, palabras sinceras en letras quedan marcadas Una fragancia domina tus emociones, al poco tiempo las expresas en canciones Las opiniones de todos empiezan a llegar, unas te apoyan, otras te quieren tirar Unas van bien, otras van mal, algunas las tomas en cuenta y otras te dan igual No sabes en realidad qué es lo que quieres cantar, si es lo que sientes o lo que la gente quiere escuchar Controlar, eso no es juego de niños, todo en esta vida te lleva a un sacrificio De uno depende, ir para adelante y no agachar la frente ante los golpes más mortales No muestres debilidades ante la gente, en la que más confías quieren derribarte Pues detenerte es lo único que busca es sumisión, la mayor facultad de una persona es la traición En depresión nunca debes de caer, recuerda que cada golpe bajo te hace crecer Aprender que la humildad es ante todo y si no lo haces al rato te verás comiendo en el lodo Es obvio que la fama te ciega pero como te alza te tira Así que piensa, qué vas a hacer cuando ya no la tengas Es difícil pregunta, espero y la resuelvas Y entiendas que todo lleva un progreso, que todo esfuerzo a su tiempo dará frutos Y todos esos malos momentos antes molestos, ahora serán muy diminutos Cuesta mucho resistir esos golpes, pero más cuesta aguantar decepciones Traiciones en este mundo siempre habrá, pero solo así te das cuenta en quien puedes confiar Aceptar que todos cometemos errores, que nadie es perfecto, no vivimos entre dioses Claramente es importante estar bien consigo mismo O entre lágrimas buscar abrigo en un amigo Pero hay que despertar bien los sentidos Porque ese abrigo puede ser el más fingido Peleas, discusiones por cosas irracionales Por cosas tan pequeñas que las haces ver muy graves Hacer sin pensar es no saber actuar Pensar y no hacer es no actuar y saber Que una palabra puede marcar la diferencia Que para el dolor un te quiero es anestesia Pero esa palabra ya se ha vuelto una moda Ya no existe la humildad, solo el odio de Pandora Si regalas humildad, traiciona tu confianza Los amigos se cuentan con una mano y la distancia Entre los dedos es una posición No por la antigüedad, el orden del corazón El corazón y el cerebro son mundos paralelos Cuando uno reaccionas y con el otro sientes Cuando buscamos amigos y queremos tenerlos Uno te dice es bueno y el otro nada es para siempre Atame, no, 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 ni Atame! 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 Gracias por ver el video.